Es como una especie de skate rumentón Sí, ¿no? Sí, no hay una opción, está cerrada Vamos a caminar ¿Dónde va, eh? Me lo llevo ¡Me lo llevo! ¡Están picando! Voy a ver, voy a ver, voy a ver ¡Ya va, ya va! Pero, ¿qué es esto? Pero, ¿qué raro? Si yo cuando he subido no había nada de esto ¡Papá, papá! No, entonces es que tarda, ¿no? ¡Nico! ¡Nico! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Uf! Yo digo que no te ha dado tanto Hombre, pues, porque no se escuchaba Toma ahí del día, cariño Pero, ¿qué es esto? ¿Qué suelta esta? ¡Ah, que no habéis sido vosotros! ¿Cómo iba a haber nosotros? ¡Eh, Nico! Pero, ¿estas? Nosotros no hemos hecho nada ¿Qué son esas hojas de color étnico? ¿Cómo has dejado esto? ¡Pero tú no puedes ver aquí! ¡No, que no! ¡Que te las acabo de encontrar desde los gameplays! ¿Qué dices? ¡Es que esto es esto y hacia dónde van! ¡Es que era lo que van! ¡Que lo que van! ¡Que lo que van! ¡Que lo que van! ¡No, que no! ¡Que lo gameplays! ¡No, pero yo me voy a dar ahí! ¡Esto es un prank! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Estoy fijoando, eh! O sea, que todos entraron no estaba nada de esto ¡No! ¡Que no había nada de esto! ¡Que no había nada de esto! ¡Que no había sido vosotros! ¡Pero qué dices, Nico! ¡Se acabamos de llegar! ¡Aparte siguen hacia abajo! ¿Qué hacemos? ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muy muy raro, eh! ¡Vamos con cuidado! ¡Me huele a prank! ¡Eh! 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 ¿Qué es eso? ¡Un guante! ¡Un guante de corazones, parece! ¡A ver, me lo pongo! ¡Parece de corazones pequeños! ¡Sí, me lo pongo! ¡Me lo pongo yo, yo! ¡No, no, no, no! Esto es súper extraño, chicos! ¡Allí hay! Pero esto es igual de azul, los colores... ¿Te suena de algo aquí, Nico? ¡No, no! ¡Ah! ¿Qué? No, no puede ser, no puede ser, no. ¿De qué? Pero esto también... ¿Qué te suena? ¿Te suena algo? No, no puede ser, no puede ser. Bueno, abre, es igual. Venga, abrimos, a ver. Vamos a abrir por algo, algo será por aquí, ¿no? ¿Y esto, Lila? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí, Nico? ¡Espera, que me he olvidado el móvil! ¿Y para qué quieres el móvil ahora? ¡Para poner linterna! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa? ¡Que no se abre! ¿Cómo que no se abre? ¿Qué pasa, Nico? ¿No se abre? ¿Cómo no se va a abrir? ¿Qué dices, chicos? ¡Que no, que no se abre en serio, Nico! ¡Vamos a mirar! ¡Esperamos por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Hey! ¿Qué es esto? ¿Qué son estos colores? ¿Qué es esto? Esto es una broma, ¿no? Es una broma de mal gusto. ¡Nico, Nico! No puede ser. ¿Esto cómo puede ser? ¿Esto qué es esto que has montado aquí? ¿Qué no lo montado yo? ¿Un juego? ¡Esto se parece cada vez más a lo que estaba jugando! ¿Cómo que no estás jugando? ¿Qué es eso, Nico? ¡Chicos, chicos! ¿Qué? ¡Que no va! ¡Los contos no va! ¡No va! ¡No va! ¡El parque tampoco! ¡Nooo! 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 ¡Huggy Wuggy! ¿Qué es este? ¡Es el Huggy Wuggy! ¡Que es el Huggy Wuggy! ¡Que es el Huggy Wuggy! ¡Que es el Huggy Wuggy! ¡Está señalando algo! ¡Y aquí está señalando! ¡Está señalando! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira que son! ¡Estos son como frutas! ¡Mira! ¡No toques nada! ¡Por si acaso! Nico, parece que estamos metidos dentro de un juego ¡Es el Poppy Playtime! ¿Qué es eso? ¡Poppy Playtime! ¡Poppy! ¡Un videojuego! ¿Quieres decir que esto es como estar en un videojuego pero en la vida real? ¡Sí! ¡Vale! Pues ¿qué? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos? Mira, lo estáis quieto, todo quieto ahí ¡Sí, eh! ¡Eh! ¡Chicos! ¿Os acordáis cuando hemos hecho el vídeo de si la vida fuera un videojuego? ¿Vosotros creéis que a partir de eso... No sé... ¿Videojuego? ¿Y ahora me estás diciendo que esto es un videojuego? ¡Vamos a investigar! ¡Vamos a investigar! ¡Vamos a investigar! ¿Pero hay que investigar qué? O sea, que tenemos que hacer en la pregunta... ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puerta! Vale, a ver... ¿Qué es eso? ¿Qué hace aquí esta silla? Vale... Hay diferentes fases y hemos de ir descubriendo a ver cómo podemos abrir esta puerta Es como una especie de escape romentón... ¿Y esto qué significa esta silla pequeña? No sé que es una silla pequeña... ¡Ah bien! Lo voy a sentar... Y esto es como si inflaras las bolas, ¿eh? Tenemos un cochecito también... No pasa nada... Es como muy de niño... Y si vamos a lo que estaba señalando es... Ubi... Ubi... Pues hago rojo... Amarillo y verde... ¡Ah! ¡Claro! ¡Nos estamos señalando el código para abrir la puerta! ¡Ah, sí! ¡Vamos a probarlo! ¡Es verdad! ¡He visto! Corre... 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 No me estoy enterando... Yo estoy en shock... Dictas, dictas desde allí... Romo... ¡Romio! ¡Amarillo! ¡Amarillo! Verde! Verde... prueba a ver... Se ha abierto, se ha abierto... ¡Ahora sí, queda un salida! Chicos, chicos... ¿Qué pasa? No está... ¿Qué me estás contando? No está... Ha desaparecido... No está qué... No está... El gigante... No, tío... Que no está el Bubi... Pues no está, chicos... ¿Qué dijo... Oh, ¿qué yuyu... Solo tenemos esta salida... ¡Vamos, vamos! vamos a llevar provisiones por si acaso que no sabemos lo que no podemos encontrar bueno otra vez no a ver la manoplazuna a lo mejor funciona prueba dale fuerte no podemos no puede ser nos hemos vuelto a quedar bloqueados solo hay un camino y esto que a ver si hay algo debajo parece que no bueno, solo tenemos un enigma espera enigma project y algo que ver pues no lo se ahora que lo comenta enigma project y algo y el verde porque encima es muy de los suyos ah si? no te acuerdas que siempre hacíamos teniamos que descubrir la caja como abrirla es verdad ahora que lo dice yo estaba ya olvidado de este tema ya no me acordaba del enigma project y si no ha enviado y si es un robot ya te he dicho no podríamos haber estado jugando pues si la vida fuera un videojuego ay dios bueno es igual vamos a abrir venga va yo no voy yo no voy para allí pero claro para que no podemos que hacemos? con cuidado si la leche con cuidado va no hay otra opción esta cerrada abrimos y hubo a arrollar a poner vale vale a la gente 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 y me ha dado un susto no 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 hay nadie a la tierra está muy bien ya no se puede abrir no no se puede abrir a ver esta ver esta venid no perdáis tiempo venid no perdáis tiempo venid hay una letra ostras que sustos chicos que significa esto y esto y esto parece bueno estamos viendo nada vamos chicos vamos pero no corrais tanto como utilizando y si nos oyen es que va a ser mejor mirar por paso del chico porque aparece desaparece así de la nada una puerta bueno el nico deja el nico que lleva el guante el guante a ver nico tu que has jugado al juego el guante el guante puede abrir las puertas el guante puede abrir las puertas por lo menos un par de veces lo hemos hecho así que no se vea esto no solo nos queda el gimnasio el cera chicos que haríais vosotros en esta situación lo abrimos es que no tenemos otro giro lo abrimos venga dale nico let's go venga 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 oh que huelga por la mama Venga, vamos para el salón A ver, pero si estaba ahí Vanessa Nessie, Nessie, ¿dónde estás? No responde Está todo apagado, chicos ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Mira, 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 mira La cámara de seguridad del parque La cámara de seguridad ¿Qué pasa? La mamá y el hugi-hugui El hugi-hugui ¡Mira, mamá! Que no se ve correr, tira para allá ¡Mira, tira, tira! ¡Mira, cámara! ¿Qué le está poniendo? ¡Uy, por esas espaldas! ¿Qué le está poniendo? Bueno, los chicos son los chicos Espérate, espérate, ¿qué hacemos? La está metiendo en la cárcel La está metiendo en la cárcel ¡Vamos! Espera, espera, un momento Vale, vale, vale ¿Qué hacemos, Nico, tío? ¡Vamos! Pues vamos, corre, corre Espera, 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 espera Tendríamos que armarnos Tenemos que armarnos Sí, vale, buena idea Ostras, ha vuelto, tío El hugi-hugui No sé si os acordáis, chicos Pero en un vídeo anterior Bueno, es que apareció en la vida real el hugi-hugui Os dejamos aquí a continuación Imágenes sobre este capítulo Y además el enlace Estoy flipando, eh O sea, que tú has entrado No estaba nada de esto No O sea, no, cuento, cuento, cuento Que no había nada de esto ¿Qué se lo que habéis sido vosotros? ¿Pero qué dices, Nico? ¿Te suena algo? Nada, no puede ser, no puede ser Bueno, abre, es igual Venga, abrimos, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué no se abre? ¿Cómo que no se abre? ¿Qué pasa, Nico? No se abre ¿Cómo no se va a abrir? No 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 Pero, pero, ¿quién hay? No No Dios, Dios Venga, venga Arregla, venga Venga, venga, venga Abre, abre No No Vale, venga, corre, corre, va, Nico Las nerds, las nerds, venga Sí Vale, te llevo esta Ostras, sí, verdad El guante El guante Lo llevamos, ¿no? Sí, me lo voy a poner La fuda Lo voy a poner yo Vale Mira Lo pongo yo Mira, dame una prisa Ostras Vale, yo llevo el guante Por si acaso No se hace falta para algo Todo esto Tú vas ahí con la nerds Venga, de acuerdo Vamos, vamos, vamos 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 a bajar Ay, Dios Vale, vale, vale Vale Vas tú Vas tú delante, venga Vale, bien Voy No, no, no Está cerrado No puede ser Corre Vamos a la otra puerta A la otra puerta Vale, vale, vale Probablemente no sabe que hay otra puerta, Nico Ya Eso espero, vamos Vale, esta está abierta Perfecto Vale, ya Vale Con cuidado, con cuidado, eh Que pueda aparecer en cualquier momento, eh Espera, abro yo, abro yo, abro yo, tú cubre, tú cubre Cubre, cubre Vale Uff ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? 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 Espera, espera Vamos a ver Con la azul, con la azul No, no, no Está cerrada dos puertas, chicos Vale Está cerrado El guantero nos sirve Nos sirve Y aquí tenemos algo Una pista Debe ser algo Vale, esa está atrapada dentro Donde la prisión Tenemos que liberarla, chicos A ver A ver Vale ¿Hay algo dentro? No sé Parece Mira a ver si hay algo dentro, Nico ¡Oh! ¿Qué? Uno Cinco Seis Navidad A ver, a ver Uno Cinco Seis Navidad ¿Cinco Seis? Uno Cinco Seis Navidad A ver El cinco es esto Espera, nos llevamos esto Hacemos una cosa Dos pistas Vamos a abrir la casa El cinco es esto Es puerta Podría serlo Como que algo que puede ayudar A abrir la puerta Claro Reparte, reparte El buggy va a flipar Si está aquí va a flipar Tres, dos, uno ¡Este! Vale, nada, nada No ha pasado nada No ha pasado nada ¡No ha pasado nada! Tenemos solo esto Por ahora Y no sé Vamos a pensar A ver Que si Me caigo Vale Vamos adentro Vale Uno, cinco, seis Navidad Uno, cinco, seis Un momento Un momento Navideño Este es el teléfono De Christmas De Navidad, ¿no? Sí Y tiene números Podemos probar A ver si es ¿Pero probar el qué? Si ponemos los números ¿Qué opinas, chicos? Si ponemos En el orden Que indica Yo entiendo Es como Del uno Pasar al cinco Y del cinco Al seis Y algo sucederá Veamos ¿Lo probamos o qué? ¿Qué haríais vosotros? Dadle like ahora mismo Si creéis que deberíamos hacer esto En este momento Para seguir teniendo más pistas O no sé O para abrir la puerta A lo mejor abrimos ya la puerta Con esto, ¿eh? ¡Uh! Ya sería la leche Vale, chicos Voy a proceder A hacerlo Venga En el orden adecuado, ¿eh? Sí, ¿eh? Vale Ahora el cinco Vale Y el seis ¡Uh! Ha caído algo Ha caído algo ¿De dónde? No me, ¿dónde? Ha sido por aquí He oído un ruido Aquí, aquí, aquí 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 Esto no estaba Aquí no estaba esto O sea, a ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Venga Lo tenemos Vale Papá Noel Ficha de Papá Noel ¡Eh! ¡Guante, papá! Oye, guantes Ya me he estado olvidando Vale Esto es lo único que tenemos ahora mismo La monedita esta de Santa Claus No podemos dejar a la mamá en la cárcel Aquí tengo la monedita Santa Claus Lo único que tenemos Y A ver Por casa Santa Claus sería Voy a dejar aquí los objetos que tenemos Tenemos esto Tenemos aquí O la chimenea Podría ser la chimenea También Santa Claus podría ser Que se la chimenea Hombre, no, 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 no No, no hay nada No Santa Claus Pues el tejado ¿Lo que hemos dejado aquí? ¿Qué? No sé Yo ya no me acuerdo No, tampoco Parece como que hay algo raro ¿Qué es eso? Papá, ¿qué es eso? Eso rojo Eso es del mazo, ¿eh? No tiene nada ahí No, no, ¿ves? No veo nada, no Bueno, será mis imaginaciones Sí A ver, vale Algo relacionado con esto Tenemos el, esto de Santa Claus Tal ¡Esto! No Tiene algo Por cierto Voy a ver, voy a ver la hueca ¿Cómo está Vanessa, vale? Vale, ves Vale, chicos Sigue ahí Vanesa sigue ahí Estáis mirando la manera de salir La tenemos aquí a Vanessa Vale, todo bien Tenemos que ayudarle, chicos Sí Tengo que ayudarle como sea A ver, vamos a ver Tenemos que ayudarle como sea Papá Noel Papá Noel A ver, ¿qué es lo que trae Papá Noel? Regalos Nero Renos Renos Nieve Tenemos que escarbar por donde sea, chicos A ver Regalos 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 Arbol Arbol Debajo 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 Regalo Debajo A ver, ¿qué pone ahí? Die Santa Please Drop all my presence Aquí present Regalos Abrimos Vale Ábrelo con cuidado 3, 2, 1 3 Un cable Esto Cable Cable Cable, muñeco de nieve Cable Largo, largo Y estas cosas Y los pop-its 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 navideños Un cable Vale, todo esto nos tiene que ayudar A poder abrir la puerta de alguna manera Vamos a revisar otras cosas que deja De aquí ya tenemos pistas para continuar, Nico Muñeco de nieve Espera, vamos a mirar Eh, ¿muñeco de nieve? Muñeco de nieve tiene que haber algo fuera ahí ¿Ve? ¿Ya me ha aparecido algo raro? Yo creo que tiene algo que ver afuera, chicos Sí, venga, venga Mira, mira Es que seguro que esto no es el mazo A ver, espera, espera ¿Qué hago yo? Vale, salto Es que fijaros cómo está esto, eh Ahí, esa cosa ¿Ves? Mira, mira, mira Está pasando frío el provee muñeco Pobre muñequito A ver, voy ¿Qué cosa? Esa cosa Roja Ah, sí, sí, mira, mira Aquí hay algo El guante rojo El guante diestro Uy, Dios, qué susto Se cerraba la puerta y eras tú, ¿no? Sí, sí, era yo Vale, dejamos al muñeco pasando frío Eh, guante rojo, chicos Vale, más pistas Guante rojo ¿Cable? Vale, vale, seguimos teniendo a Vanessa Aquí encerrada, chicos ¿Vale? Entonces, necesitamos Entre todos Entre todos los chicos Tenemos que pensar ¿Qué hacemos con todo esto? Guante roje haríais vosotros El cable largo Los guantes Vale, el muñeco en teoría Ya no nos haría falta más La moneda ha sido para el regalo Muñeco y moneda Lo descartamos ya Porque lo hemos usado En principio Sí, teóricamente Esto ya está usado Esto ya está usado Esto está usado Sin usar son los guantes Guantes Cable A ver, cable Relacionado con cable Tenías que ver algo Electricidad Electricidad Y electricidad Como se ha encendido Solo el muñeco Con electricidad O sea, aquí Cable 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 Es verdad Tenemos cable ahí Cable Tiene razón Cable Y ahí también hay Aquí tenemos Es verdad Podríamos enchufar El cable blanco aquí Pero la pregunta es ¿Y a dónde lo llevamos? Sí Podemos mirar aquí Fijaros Energía Verlo A ver, nuestro centro de energía Aquí, ¿no? Sí Es aquí el centro A ver, abre Ostras Es verdad Hay una silueta De una manopla roja A ver Ponemos la manopla roja Ahí A ver si funciona Corre Vale, vale Vamos a revisar Es verdad Revisa Revisa Voy Ve revisando tú Venga, vamos Vuelve 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 Que vuelve por la mamá Que vuelve por la mamá Vuelve por la mamá Acaba de volver por la mamá Chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, rápido Les da vuestra ayuda Vamos a poner en la cuesta de comunidad ¿Qué está haciendo? Adiós, adiós Vale, ponernos rápido ¿Qué tenemos que hacer con el rojo? ¿Qué hacemos? Con el cable Todas las pistas que hay, ¿vale? Rápido Estamos con nuestra ayuda Venga, un like Hasta pronto Muy bien, familias Estamos aquí Nico y yo Intentando resolver el puzzle De donde nos hemos quedado Fijaros Tenemos cable Los guantes De más Todo esto La monedita Y además, chicos Seguimos teniendo aquí A Vanessa Enterrada El juguibino Pero se ha vuelto a ir Chicos Se ha vuelto a ir Estamos otra vez Muy raro Muy raro Pues si no habéis visto nada Os ponemos aquí El vídeo anterior Imágenes para que os pongáis Al día de De donde estamos, chicos Vale Yo llevo el guante Por si acaso Nos hace falta para algo Todo esto Tú vas ahí con la Nerf Venga, de acuerdo Vale, bien Voy No, no, no Está cerrada Dos puertas, chicos Uno Cinco Seis Navidad Vale Uno Cinco Seis Navidad Este es el teléfono De Christmas De Navidad ¿No? Sí Y tienen números Aquí Esto no estaba No estaba esto Aquí tengo la manita Santa Claus Lo único que tenemos Voy a dejar aquí Los objetos que tenemos Tenemos esto Tenemos aquí O la chimenea Podría ser la chimenea Pero si como que hay algo raro ¿Qué es eso? Papá, ¿qué es eso? Sí A ver, vale Algo relacionado con esto Tenemos el Este santa claus Tal Por cierto Voy a ver Voy a ver la hueca ¿Cómo está Vanessa? ¿Vale? 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 Vale, chicos Sigue ahí Vanesa sigue ahí Estáis mirando la manera de salir La tenemos aquí a Vanessa Vale, todo bien Tenemos que ayudarle, chicos Sí Tenemos que ayudarla Como sea A ver Tenemos que ayudarle Como sea Tenemos que escarbar Por donde sea, chicos A ver Árbol de bajo Debajo Regalo Regalo de bajo Diez santa please Drop all my presence Cable Largo, largo Y estas cosas Y los pop-its ¿Vale? Pop-its Roja Ah, sí, sí Aquí hay algo El guante rojo El guante diestro Guante rojo, chicos Vale, más pistas Podríamos enchufar el cable blanco aquí Pero la pregunta es ¿Y a dónde lo llevamos? Hay una silueta de una manopla roja A ver Ponemos la manopla roja, ¿eh? A ver si funciona Corre, ven Vale, vale Vamos a revisar Que ya está la mamá Nos llevamos un buen susto Pero el hugi Volvió a desaparecer Al cabo de un rato Porque no podíamos abrir Ni nada Ahora es el momento De que vamos a leer Vuestros mensajes Muy importante Para saber Qué hacemos con todo esto Exactamente Muchísimas gracias Por contestar aquí Los mensajes Para ayudaros a resolver El puzzle Espera un momento Aquí Silvia Cumbreras Quiterez Exacto Paso 2 Vamos a amarrar al hugiwugi El paso 3 Recuperar a Vanessa Y hacer al hugi hablar suelto Sí, vale Está bien Lo que pasa es que tenemos que acceder todavía A lo que es la zona de prisión Sí Pero lo haremos después Posiblemente Vale ¿Qué más tenemos de comentario? Ana María Vadillo Blanco Espero que en algún episodio se revele quién es Hugibugi Es verdad Yo también quiero saber quién es Chicos Tengo una intriga increíble ¿Quién será Hugibugi? Vicente Cádiz Que Pacheto entrega a Hugibugi y Nico se encarga de sacar a Vanessa Entretenga será Entretenga Entretenga Sí, sí Entretenga Vale, vale Me la lixime Ahí está ¿Cómo entramos? Sigue a ver otro comentario Nicolás Morina Ramírez No sé Si será lo que estoy pensando Lo que estoy pensando es que se junte el cable al guante rojo Y ponga en la mano roja la silueta de la caja blanca Claro Espero que si después pueda ayudar mi idea Claro En vez de la mano sola Como en el juego Que es como un cable que se lanza Buenísima Vamos a probar eso y hacer el resto también Vamos Venga Pues let's go No perdamos tiempo Venga, venga, venga A ver Tienes que el cable enchufalo Venga la corriente Tengo que enchufarlo Hay que desviarlo Porque esto está liadísimo Ya no debes liar No debes robar Es que es un liazo de la leche ¿Cómo va esto? Ay, no lo sé Ay Aquí Esto A ver, lo inmanchamos Vale, enchufalo ya Vamos tirando de aquí Venga Llegará, por cierto Eh, la mano es roja La mano es roja Es verdad Yo no sé si llegará Vale, vale Venga A ver cómo está Vanessa Vale, sigue, sigue No hay gasto de Huggy Vale, venga Las postillas Venga, sí Vale, vale con el cable A ver si nos llega, eh Yo creo que sí Espera, espera, espera Aquí se está liando Chicos, aquí se está liando Cacho Vale, todo está conectado Nico, ¿tú llegas o no? Sí Llegar se llega Vale, vale, vale Vamos a ver si funciona En 3, 2, 1 Dale Que coincida, que coincida No, así no funciona Si no coincide A ver ¿Así? Eh, ¿ha subido ese ruido? Es verdad ¿Ha subido ese ruido? Acabo de ir Vale, se ha abierto algo Se ha abierto algo Vamos abajo Corre, dale La luz Bueno, dame Muy bueno Ya tengo lucha aquí en la cámara Está cerrado, está cerrado Está cerrado Está cerrado Entonces, ¿cuál fue? La puerta 5 Las 5, chicos Las 5 Vamos, vamos Vamos, vamos Espera, pero vamos así sin nada Tendré que llevar todas nuestras protecciones Las nerds Mira, Nicola, pam, la pam La pam, la pam Ah, vale, vamos Pues vamos por aquí entonces Venga, 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 venga Espera, espera, un momento, un momento, un momento El guante azul Píralo Voy a buscar guante azul por si acaso, chicos No vaya a ser que nos haga falta El rojo en teoría no hace falta más Igualmente lo tenemos ahí Por lo que pueda pasar Pero Este sí que nos va a hacer falta A lo mejor No lo sé Vamos, chicos, vamos Vale Vale, vale Chicos, puede aparecer el jugo en cualquier momento Esto está muy oscuro Vale, se ha tenido luz Vale No vas a ver Nada Espera, que hago yo, no, ya hago yo Esto está tratando de preparar Vale, vale En teoría esto no sirve para Blitzy Vale, bien, bien, a ver Sí, sí, está desbloqueada Está desbloqueada, Nito Está desbloqueada, Nito Está desbloqueada Vale, se abre, se abre Nessi, Nessi, corre, corre Vamos, corre Entra Vamos, vamos 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 ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ostras, por fin hemos conseguido desbloquear esto Nos ha costado un montón para llegar aquí Sacarme de aquí como sea Me ha cerrado Vale, vale, vale ¿Qué tengo? ¿Cómo podemos sacarle? ¿Cómo podemos sacarle? Vale, ya sé, creo Vale, uno ¿Y aquí? ¿Y aquí? A lo mejor con este se puede A ver ¿Eso también se abre las llaves? Creo que sí A ver, déjame ver Dejame probar A ver, sí Sí, mira Sí, 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 sí Lo has conseguido Lo has conseguido Venga, choca Sí, gracias Y ahora este ¿Vale? Muy bien, Nico Sí, sí, sí Sí, sí Hola Sí Mira, mira, se como ha notado Vale, rápido Mira, sí, exacto Ha pasado mucho frío Es Hubi, Hubi Está entrando por ahí ¡Es Hubi! ¡Corre, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Quierta correr! ¡Sí, se ha abierto! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que cierre aquí! ¡Ostras! ¡Que quiere entrar! Vale, lo aguantaré mucho tiempo De parar arriba la cuerda la tenemos que atrapar ¡Vale! ¡Vale! Vale, yo aguanto aquí El cable ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Aquí está! ¡Corre! ¡Pone el cable! ¡Corre! ¡Pone el cable! ¡Vale aquí! ¡Una a cada lado! Vale, yo me pongo aquí a este lado Sí Tú, Nico, a ese lado Yo aquí arriba Venga Yo aquí arriba En cuanto suba Lo atrapamos Con esa esquina ¡Muy bien, cariño! Vale, Nico En cuanto suba tiramos así el cable Y le hacemos... Lo enrolamos todo, ¿vale? Vale Lo atamos ¿Oís los pasos? Sí, sí, sí Se oye Se oye Se oye Se oye ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Venga! ¡Venga, muy bien! ¡Vamos, cógelo! ¡Vamos, cógelo! ¡Vamos, cógelo! Ya está, lo tenemos Al salón Venga Toma, Nico Muy bien Ahora mismo como veis Lo tenemos inmovilizado al Fuji Bugui Está atrapado en la silla Con las manos atadas Bien atadito, bien atadito De ahí no se puede mover, chicos Es que no va a salir, eh El problema es... Bueno, el problema Bueno, no para de moverse ¿Qué hacemos con él? Esa es la cuestión ¿Qué podemos hacer? Quitarle la máscara, ¿no? Es verdad, no lo habéis comentado en uno de los comentarios Que lo desvelará ¿Quién hay detrás de esa máscara? ¿Quién hay? ¿Eso no hay nada? ¿Eso es su cabeza de verdad? No lo sé, es un misterio ¿Quién es? ¿Qué tiene? Decirlo por aquí, ponedlo en los comentarios ¿Qué hacemos o no lo hacemos? Bueno, vamos a ponernos al lado de él Y lo acabamos de comentar Vale, vale, vale ¡Ay, Dios! ¿Qué haces? ¡Ya lo tenemos atado! ¡Ay, Dios mío! Venga, le vamos a quitar la careta Pero, espera, mira, mira, espera ¿Por qué? ¿Aún no? Sí, sí, chicos, apoyadlo con un likeazo Si queréis que le quitemos ahora mismo la careta Es demasiado arriesgado, no lo sé si haces No lo sé, no lo sé Bueno, está en vuestras manos ¡Está en vuestras manos! ¡Di likeazo! Dale, Vanessa, dale Un problema, que esto está chupado Venga, dale ¡Dos, uno! Muy bien, chicos Nos encontramos en esta situación ahora mismo Sí Tenemos al Huggy Buggy Todavía lo tenemos aquí Atrapadísimo Y Vanessa puso una encuesta en la peste de la comunidad La cual habéis apoyado muchísimo Masivo, masivo Y todos decís lo mismo Más del 90% que le quitemos la máscara Por cierto, si no habéis visto como hemos llegado a atrapar a Huggy Buggy Os ponemos aquí unas imágenes a continuación para que lo veáis No sé si será lo que estoy pensando Lo que estoy pensando es que se junte el cable al guante rojo Y pongan la mano roja en la silueta de la casa blanca Espero que si después pueda ayudar mi idea Claro, en vez de la mano sola Como en el juego Que es como un cable que se lanza ¿Así? ¿Ha sido ese ruido? Es verdad ¿Ha sido ese ruido? Acabo de ir Vale, se ha vierto algo Se ha vierto algo Vamos, abajo Está cerrado Está cerrado La puerta 5 La 5, chicos La 5 Corre, vamos Vamos, vamos Esta desbloqueada, Nico Esta desbloqueada Uf Ay Dios, que susto Vale, se abre, se abre Nessi, Nessi, corre, corre Vamos, corre Entra Vamos, vamos Me ha cerrado Vale, vale, vale El papi ¿Cómo podemos sacarle? ¿Cómo podemos sacarle? Muy bien, Nico Sí, 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 sí ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Sí, exacto Ha pasado mucho frío El hubi hubi Está entrando por él ¡Corre, vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Pierta, corre! Vamos, pesa Sí, se ha abierto Correcto, ven ¡Vamos! ¡Vamos! Se oye, se oye Se oye ¡Venga! ¡Viene, viene, viene! ¡Venga! ¡Venga, muy bien, vaya! ¡Vamos, cógelo! ¡Vamos, cógelo! ¡Vamos, cógelo! ¡Vamos, cógelo! ¡Ya está, lo tenemos! Le vamos a quitar la careta Pero, espera Mira, mira Sí, sí, mira ¿Por qué? Pues bueno ¿Quién le va a ser más cara de Vanessa? Tiene que ser entre tú y yo Porque Nico, el Nico Mejor que no Mejor entre nosotros Podemos hacer Si quieres Hacemos un pedra, papel, tijera A suertes A suertes Va Venga Venga ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Sí! ¡Te toca activar eso! ¡No, no, no, no! No me alejo Yo me alejo Yo me pongo aquí atrás Por si acaso Vente para aquí Nico ¡No, no! ¡No me de quitarle esta responsabilidad! Mira, nosotros te apoyamos desde aquí Vanessa Sí, sí, venga Vanessa ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Dale, dale! ¡Dale, mamá! ¡No, no! ¡Esa es mucha responsabilidad para mí! ¡No, no me atrevo! ¡No, no me atrevo! ¡Que si es de... ¡No, no se da para tanto! ¡Hombre, que no es nada! ¡Que así por fin veremos quién es! Sí, sí, si está en el clan de los hackers O yo que sé Alguna cosa No sé, no sé No puedo No me atrevo ¡Dale, Vanessa! Dale, va Que tú puedes ¡Dale! 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 Me da un poco de... No sé, ¿qué puede haber? No sé ¿Quién puede estar aquí detrás? Vale, chicos Está a punto A puntito de sacarle La máscara Y sabremos quién es ¿Quién hay ahí? ¡Dale, Vanessa! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Que está... Esto está chupado ¡Venga, dale! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No puede ser! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No puede ser! Pero, ¿cómo? Pero, ¿y esa música? ¿Qué es esa música? ¡Salen burbujas! ¿Qué dices? No me lo creo No me lo creo ¡Salen burbujas! ¿Quién hay aquí? No hay nada No hay nada Esto es una broma Vamos a mirar ¿Miramos qué hay dentro de la cabeza? Sí ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! No paran de salir burbujas Pero, pero... Burbujas de dentro Me pregunto yo ¿Qué habrá dentro de la cabeza? ¡Dale like ahora mismo Si queréis Que abramos la cabeza A ver qué hay dentro Vale, chicos ¿Qué os parece? Abrimos la cabeza Miramos lo que hay dentro Sí, 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 sí Vamos a ver lo que hay dentro Voy a buscar unas tijeras ahora mismo Esperad Vale, vale No toquéis nada No toquéis nada ¡Ojo! Oye, muy divertido por eso, ¿eh? ¡Ugui, ugui! Sí, muy divertido Dejaros de tonterías Dejaros de tonterías Vamos a examinar lo que hay dentro de la cabeza Esto no puede haber nada bueno, chicos Vamos a ver Ayudarme He traído la lupa también por si acaso ¡Y te falta una cosa más! ¡Corre! No sé ¿Qué secretos esconderá esta cabeza, chicos? O sea, pero ¿cómo puede ser? Que no hay nada Y que camine Y que nos persiga No, no puede ser Yo no entiendo Ah, pues sí Buena idea Buena idea Hay que hacer la cirugía Bien equipados Para que no... Por si salta algo Nunca sabemos si puede saltar un líquido o algo Vamos allá Vamos Vale, chicos Ahora acabo de cortar esta primera fase Y esto es lo que nos acabamos de encontrar Oh, my God Fijaros, ¿eh? Todo como de peluche, ¿no? Sí, el algodón ese que le echa Es tú que es Bueno Como el relleno de un muñeco, ¿no? Y fijaros Espere, 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 espere ¿Qué se saludan? Hay cosas dentro Hay como una luz A ver si va a ser un bot esto Oh Cuidado Puede ser un robot Cuidado, cuidado ¿Qué es esto? Por eso se movía solo ¿Eh? Podría serlo, chicos ¿Es una corbata? ¿Es una corbata de luces? Es una corbata de luces ¿Qué dices? A lo mejor ha sido alguien Y... De alguien, no sé O sea, a lo mejor ha sido él Antes de ser un muñeco Antes de ser un muñeco Y llevaba corbata Yo que sé A ver, ponte la zona oscura A ver, cómo se ve Y se ha convertido como el robot Podría ser Chicos, chicos Dejaros en venir Que hay más cosas Uy, uy ¿Qué dices? Más cosas por aquí ¿Cómo que hay más? Mira He tenido que ser alguien A ver, esto que parece Hay dos, como dos letras Una HW Una HW Si vosotros lo sabéis Poneroslo en los comentarios Porque es que yo no sé lo que es esto No, bueno, parece una H A lo mejor ha sido El nombre de antes De ser muñeco A lo mejor de al sur Sus iniciales Henry Walson O algo así A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Aquí hay una cosa ¿Qué es eso? Ah, está pegado Un estropajo A lo mejor es para lavarle Ha comido de todo Vamos a lavarle Vamos a lavarle ¿Cómo va a ser para lavarlo? Ah, puede ser Espera, espera Las burbujas Las burbujas Era jabón Es verdad A lo mejor era Yo que sé No sé Las burbujas ¿Qué creéis vosotros? Bueno, vamos a ver Qué más hay Con mucha delicadeza Porque aquí ya no se salta ¿Qué es esto? Parece Unos pies No juguéis demasiado No juguéis demasiado No juguéis demasiado Con esto Entretengáis Parece que este juguí Se ha comido de todo Chicos Lo tenía todo ahí En la cabeza Mira, coge No sé qué más puede ver ahí De dentro ¿Y esto hiciera? De Navidad Se habrá ido comiendo Estos días Pues parte su relleno No sé Ah, es que Eh, eh, eh Aquí hay más cosas Chicos Aquí hay como unas golosinas Azules Mira ¡No las tomes! Corazones No creo, no Deja de probar Un corazoncito parece Sí Y además azules Lo vas a probar seguro ¿Se atreve? Pues Lo mejor está conseguida ¿Qué tal sabe? Oye, que a lo mejor sabe A lo mejor Huggy Buggy En su interior tenía algo dulce Por ahora Vamos a ir Vamos a tener en vigilancia Vanessa Por lo que pueda pasar Nosotros no probaremos Sí, eh Ya lo probemos Por si acaso, chicos A ver, doctora Tiene que taparse la boca No puede estar así Sí Sigamos explorando ¿Y tú? Una fruta Mira, mira, mira Por aquí parece algo más azul Parece que todo sea azul ¡Oh! Una bola de Navidad Vamos a colocarla en el árbol ¡Tan! 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 En la mitad, por ejemplo ¡Vale! En el medio, va Y esta que se acaba de abajo Vale Se ha jugigugizado el árbol de Navidad, chicos Vamos a ver qué más misterios contiene esta cabeza ¡Nos acercamos al cerebro! es como una pasta negra es super blando también a ver vamos a probar de estirarlo lo máximo papa estoy mirando aquí hay como un vaso de plástico si mira más azul que es esto que es esto más azul más azul un líquido azul se me está ocurriendo una idea puede ser con lo que hacían las burbujas cuando salían del cuello porque aquí también hay burbujas y fijar chicos chicos mirar está saliendo burbujas tiene que ver con ese líquido estoy completamente segura no sé qué contiene este líquido no sé si se os ocurre beberlo no bueno si acaso no sabemos lo que es mi avión y todo el chico ha visto algo que es esto mira rico esto parece una hamburguesa pero dentro de un plástico abramos la es de caramelo así quieres ya que has probado lo otro soy yo la que pruebo todo no es una burguesa de de gami mira osito comina la que bueno tiene tiene éxitos y esto está buenísimo que es esto es la cebolla la lechuga es que no sé si lo comemos nosotros porque si no lo dejaremos ahí porque si ha sido como el pan esto como el pan si esto es el pan de la hamburguesa bueno chicos muchas muchísimas cosas raras que tiene dentro de la cabeza este jugo y buggy es la buenísima que hacemos seguimos mirando que más hay o lo dejamos aquí ya y si 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 dale un like ahora mismo si queréis que sigamos viendo hasta el fondo hasta todos sacarle todo seguimos seguimos una cosa con burbujas y vamos a hacerlo por vosotros chavales y vamos a echar las burbujas con las bolas estás aquí dentro tiene pinta de mis cosas no sí sí tienen como grasa como engrasadas y hay algo azul como unas piernas azules que dices sí 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 mira tira pero hoy puedes un tiburón estaba obsesionado con la azul eh sí comía todo lo azul está súper vamos papá hola te lo has cargado se ha roto aquí si se hubiese puesto súper duro dentro de su cabeza porque esto en realidad el tiburón era más blando chicos puede que se haya comido el nuestro claro por seguro ha estado en el parking es que muchas cosas a ver si está aquí vale chicos hablando de tiburón este era el que teníamos en el parking ha estado en el parking comiendo nuestras cosas a ver es un squishy pero este no se ha endurecido como el otro el otro se ha puesto como una piedra chicos a lo mejor lo tenía de hace tiempo a ver doctora mira esto parece slime azul todo azul slime azul hay más cosas chicos hay más shock más cosas otro otro pues este es azul liberar liberémoslo vale bien corta corta ahí muy bien corta ah Nesi tiene azul dentro ah ya me parecía que era muy blanco lo cortamos cual necesitaremos una base para ponerlo para que no porque no sabemos que contiene dentro nuestro paciente hagámosle los puntos de corte a ver si con precisión cirujana aquí ya le hemos abierto que sale algo que asco es como una lengua es como una lengua es verdad no es del todo líquido yo pensaba que era más líquido si ande un buen tajo de lado a lado eh vamos a ver dentro ah espera no no lo toques lo quitamos afuera si ah me ha tocado me ha tocado esta cosa pues es arenoso si eh yo pensaba que era líquido vale chicos sigamos hallamos a ver que más hay aquí si nunca ha visto el aire siempre ha estado en slime nos sacamos de su prisión de slime venga venga que haces estás manchando todo manchas todo manchas todo manchas todo mira 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 cuidado que te lo rompes no 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 cuidado chicos con cuidado experimento muy bien venga no tenemos si lo tenemos está congelado está congelado que tendrían la cabeza venga 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 adiós ahora lo pasaremos por agua vale 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 libre o está congelado se me congela venga bajo el agua se me han quedado todas las manos de purpurina bueno vamos a seguir venga a seguir parece que no hay nada más esto debe de encajar el azul es una H parece una H ya no veo más espera, 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 ¿qué es esto negro? esto puede ser el pelo que él tenía antes o el cerebro así oscuro era así malo pero ya no hay nada más parece que no no, 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 ya no hay nada más espera, espera, espera por aquí parece que hay algo más ¿qué es esto? ¡un juego de la Playstation 5! ¡oh, lindo! ¿esto se ha comido? es de Rallis de Rallis, eso es todo chicos esto es todo, no, en este lateral tampoco esto ha sido todo lo que hemos encontrado en la cabeza del Poppy Playtime espero que os haya gustado mucho abriendo la cabeza del Huggy Wuggy y todo lo que hemos conseguido aquí pues sí chicos, ya sabéis, dale un like ¡sí, un likeazo! y nos vemos ¡gracias! 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 Gracias por ver el video.